No sé si he visto alguna vez el paso de una estrella Tal vez me hayan tibiado el calor del sol Absurdos, paliativos, porque mi real dolor Es el perdido amor Caen lentamente gotas de cristal Y aunque el tiempo pase y marque su reloj Sabe más amargo cada vez El perdido amor 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 Pero hoy sé que es una mentira Pues sangra hoy mi corazón Mi sangre y todo el resto de mi ser Mi sangre y todo el resto de mi ser Por mi perdido amor Mi sangre y todo el resto de mi ser Pero ningún significado Conocimiento de la madre El perdido amor Tecnicamente se lupло Que tu ojdeos